¿Cómo se compone, cómo está armado el precio unitario de un concepto de trabajo? Por un lado, el lado izquierdo, está conformado por el costo directo. Por el lado derecho tenemos el factor de sobrecosto. ¿Qué son los costos directos? Por definición del costo directo es lo que me cuesta realmente hacer la obra. ¿Cuánto cuesta la obra? Y esa está compuesta por mano de obra, por materiales y las maquinarias. Son los insumos del costo directo y en la cual, en la mano de obra, tenemos que incluir todas las obligaciones sobrepatronales, a lo cual los patrones están obligados. Y los materiales en la cual incluye todos los cargos que se le deben de considerar al material, que van desde la adquisición hasta, ¿cuánto me cuesta? Que me lo lleves hasta el sitio de los trabajos. Y las maquinarias, ¿no? Si son propias o son rentadas, bueno, pues entonces ahí cambian los precios y eso lo tenemos que considerar. En el caso del factor de sobrecosto, son todos esos gastos que hace la empresa, pero que no van directamente a la ejecución de la actividad. Pero son gastos necesarios que tenemos que llevar a cabo. Esto lo compone lo que son los gastos indirectos de oficina central y oficina de campo. Ya lo habíamos platicado al inicio. ¿Cuánto me gasto por tener abierta la oficina central? ¿Cuánto me va a costar tener abierto el camper allá en la obra? Todos esos costos se tienen que incluir. El financiamiento. Como habíamos dicho, el financiamiento nos volvemos financieros. Si hay que financiarle parte de la obra al cliente, al dueño, pues en ese momento también hay que cobrar un interés por ese financiamiento. Lo que más nos interesa, la utilidad, cuánto queremos ganar, va incluida en ese factor de sobrecosto. Y hasta aquí llegaríamos, para aquellos que están en la obra privada, llegaremos hasta aquí la utilidad. La suma de todos los elementos nos da el precio unitario. Para aquellos que están en la obra pública, estaríamos incluyendo los adicionales. ¿Qué son los adicionales? Estos son cargos o impuestos por parte del gobierno. Estos pueden ser locales o pueden ser federales. Y bueno, pues hay que considerarlos en el precio unitario. La suma ya de todos estos nos daría el precio unitario.